Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de vlog de superhéroes nuevo viernes de series de Disney Plus estamos aquí, retomamos la rutina semanal y lo hacemos con este episodio de estreno de Falcon y el soldado de invierno Falcon The Winter Soldier que es una de las nuevas propuestas de Marvel Studios para la plataforma de streaming una serie para la que ya venimos preparados que era un producto mucho más UCM y con este primer episodio ya estrenado se confirman nuestras sospechas este vídeo como siempre, como hacía antiguamente con Wandavision o con The Mandalorian pues vengo a hablaros del capítulo, lo que me ha parecido vamos a hacer un repaso también de lo que ocurre en el capítulo y también algunas referencias que he visto por ahí de lo que se avecina en base a información que ya sabemos, evidentemente hablamos de spoiler así que nada, dentro intro este episodio viene con el título Un Nuevo Orden Mundial y es el primero de seis episodios de la serie y ya este título nos viene avanzando lo que vamos a ver en este capítulo y ya hasta la imagen promocional del episodio nos avanza cuál es el tema central del capítulo que va a ser el legado de Steve Rogers el legado del Capitán América que recordemos, tras lo visto en Vengadores Endgame pues recae sobre los hombros de Sam Wilson el que hasta ahora por lo menos era Falcon Halcón de hecho la primera escena del episodio es con Sam y el escudo y escuchando la voz en off de cómo Steve Rogers le pasaba el legado del escudo ya empiezan ahí a sembrarnos que va a estar el tema de si debe llevar o no el escudo del Capitán América que es algo que se desarrolla a lo largo del episodio pero eso lo dejan para más adelante y cortan para ofrecernos un pedazo de momento de acción bueno, aparte de ese momento solemne ahora nos vamos a pura acción UCM y la verdad es que el episodio empieza en lo más alto recuperamos toda la acción del UCM a la que estamos acostumbrados con un aire muy soldado de invierno cuando pues a Falcon le encargan esa misión de detener a esa nueva organización criminal llamada LAF con las siglas LAF no sabemos todavía mucho de ellos y nos quedamos ahí un poco con la duda de que están preparando básicamente aquí están intentando pues parece secuestrar a un general y Falcon lo tiene que evitar y tenemos ahí muchos momentos muchas explosiones muy UCM que era también lo que estábamos echando de menos y que al fin lo recibimos aquí además el paralelismo con el soldado de invierno es aún mayor porque aquí debuta bueno, debuta, perdón regresa Batroc que recordemos era un villano que vimos al principio el soldado de invierno se quedó allí un poquito pasaron de él y aquí regresa con más fuerza y además se libera se queda libre en la escena al final sin morir o sea que tiene pinta de que va a regresar y por información que se sabe bueno, pues va a tener un poquito más importancia aquí de la que tuvo en el soldado de invierno y hasta ahí puedo leer además con esta secuencia de acción y la que viene justo después ya nos empiezan a introducir al personaje de Joaquín Torres que como sabemos es el segundo halcón en los cómics no se sabe todavía si esta evolución la vamos a tener o no en la serie pero desde luego están sembrando el camino para que vaya por ahí y yo de hecho creo que la serie va a acabar con Falcon convirtiéndose en el Capitán América y este Joaquín pues dando el salto a ser el nuevo Falcon a lo mejor no lo llegamos a ver como tal como Falcon al final de la serie pero sí marcándose esa línea para en un futuro hacerlo y además también en esa conversación que mantienen ambos personajes descubrimos que Falcon lleva seis meses trabajando para las fuerzas aéreas esto que hace pues que Sam desde que llegó tras el el chasquido tras ese lapso de cinco años desaparecido y de repente volver a la realidad pues está trabajando con las fuerzas aéreas está colaborando con ellos haciendo estas misiones pues en calidad de superhéroe que sigue pues tiene la responsabilidad de ayudar al mundo aunque ahora no parece que existan como tal los Vengadores es cierto que en esa escena hay un ciudadano que hace referencia a los Vengadores pero bueno parece que ahora mismo la presencia de los Vengadores está completamente desaparecida incluso no se hace alusión a ningún otro superhéroe si tenemos ahí ese pequeño momento de Steve Rogers donde el otro le pregunta si nos está observando desde la luna no sé qué pero de momento eso es algo que quieren dejar ahí no le han dicho que el destino de Steve Rogers iba a estar un poco presente indirectamente en la serie pero de momento no han dicho que lo vayamos a saber del todo así que bueno habrá que ver qué sorpresas nos tiene preparada la serie en este sentido y aquí también además es importante esta escena de conversación entre Joaquín y Sam porque se nos presentan a los que van a ser la gran némesis en esta serie la organización sin banderas que esto recordemos existe en los cómics de hecho en los cómics como tal es un personaje el que asume la identidad de sin banderas y aquí lo venden más como una organización pero bueno más o menos la idea se aproxima bastante está muy bien adaptada y bueno pues es un grupo que busca la unificación de todo el mundo sin que haya fronteras y bueno pues al fin y al cabo es un grupo radical teóricamente el que nos venden aquí que quiere que el mundo vuelva prácticamente a como era durante ese tiempo de 5 años del que no han explorado nos ha explorado demasiado vimos algo en Vengadores en Game pero no han llegado a contarnos demasiado si Joaquín deja bastante claro que a él no le gustaría regresar a lo que vivieron durante esos 5 años y que la realidad ahora está mucho mejor también es cierto que la serie va a profundizar y ahora lo iremos comentando las consecuencias que ha tenido ese lapso de 5 años y sobre todo cómo está el mundo ahora de aquí la acción se va a Washington con ese momento conmemorativo hacia el Capitán América esas palabras emotivas de Sam recordando el legado del Capitán América y que él pues básicamente explica que no puede aceptar el escudo del Capitán América porque el símbolo va con la persona que hay detrás quien lo representa y él pues siente que el escudo no es suyo por eso decide entregarlo para que se quede en la Smithsonian como a modo de pues de homenaje de honor para que todo el mundo lo pueda ver sin saber lo que va a ocurrir después que eso vamos a adelantar acontecimientos interesante que está aquí que esto es algo que ya se había filtrado lo que pasa que bueno no lo habíamos comentado por el blog tampoco cargando la sorpresa que en este primer episodio aparece Jim Rhodes máquina de guerra que ya dijo confirmó hace bastante tiempo que iba a estar en la serie lo que pasa que no se sabía cuándo dónde iba a aparecer y en estos últimos días cuando se empezaron la prensa a ver los primeros episodios pues ya se filtró que aparecía en esta escena en cuestión y aquí mantienen una conversación pues Sam y Jim hablando también del legado de Capitán América vuelvo a explicarle Sam que no puede tener el escudo y si hace hay referencia Jim a que ahora mismo todo el mundo está buscando a alguien que arregle el mundo en las circunstancias en las que está y esto es muy importante porque también nos puede enlazar un poco con lo que va a ocurrir con la organización sin banderas vamos a estar en un mundo que está perdido que está alocado y cada uno se va a agarrar a una cosa diferente para intentar solucionar la situación como está ahora mismo yo creo que vamos a ver a lo largo de la serie como el mundo está muy fragmentado después de todo lo ocurrido en estos cinco años y la locura que ha ocurrido en estos últimos seis meses y vamos a ver diferentes frentes de un mismo problema me parece muy interesante como se va a abordar eso porque eso además nos enlaza con toda la situación que vamos a ver de Sam Wilson estoy adelantando un poquito el acontecimiento pero bueno me da igual con el tema de la hermana de cómo ella pues está hipotecada porque con el tema del negocio familiar que lo va a tener que vender quiere vender el barco Sam se niega porque al fin y al cabo era a lo que se había dedicado su padre pero se enfrenta a los problemas del mundo real y aquí viene lo importante de esta serie no es enfoque realista que le da muy alejado del de WandaVision y volvemos a un toque realista arraigado a lo que puede ser el mundo del día a día donde directamente Sam va a pedir un préstamo para conseguir dinero y le dicen que no lo pueden dar el préstamo porque no tiene nómina que lleva 5 años sin ingresar dinero y que además como vengador como superhéroes no tiene dinero por tanto no puede hacer nada es un choque y de realidad que me ha gustado para representar lo dura que puede ser también la vida del superhéroe más allá de ayudar pero también es cierto que espero que todo este tema este de la hermana con la hipoteca y demás hombre que no sea algo especialmente importante a lo largo de la serie entiendo que haya tenido aquí su presencia en el primer episodio que de vez en cuando vayamos teniendo más de esta línea de hecho la mujer o la actriz que hace de la hermana se la ve con muchísima fuerza y que ahí va a haber mucha dinámica entre ellos pero tampoco yo estoy deseando saber mucho más de lo que es la familia de Sam lo reconozco lógicamente la serie es Falcon y el soldado de invierno y pues falta hablar de Bucky el soldado de invierno la serie se va dividiendo para intentar contarnos qué va ocurriendo con estos dos héroes y a Bucky pues vemos a un hombre mucho más destrozado con la circunstancia que además sigue arrastrando su pasado como el soldado de invierno de hecho vemos hay una pesadilla que él tiene recordando cosas de su pasado y ahí pues eso le va a arrastrar durante un tiempo además resulta interesante esa conversación que tiene con esa terapeuta que parece que es alguien colocada por el gobierno para controlarle para ver exactamente cómo está básicamente que no se desmadre dicen que tiene un indulto y que bueno porque le están haciendo un seguimiento porque él no puede volver a las andadas no puede volver ahí a matar no obstante Bucky dice que tiene ahí su lista de de enmiendas donde está intentando hacer de una manera pues legal y sin matar a nadie que las personas que él ayudó a llegar al poder y que están haciendo el mal pues reciban su merecido que sean detenidas y se les corte las alas en el sentido más literal para que no para que no sigan haciendo de las suyas lo que pasa que Bucky bueno sigue arrastrando ahí su pasado y tenemos ahí todo ese pequeño arco con John y esa persona mayor que ha perdido a su hijo que no sabe ningún detalle pero después descubrimos que es que Bucky fue realmente quien lo mató a un hombre inocente pero que lo mató porque presenció como Bucky asesinaba cuando él era el soldado de invierno pues a alguien que le habían encomendado desde Hydra para matarlo y bueno pues sabíamos que esto iba a ocurrir Bucky es un hombre que está destrozado de hecho incluso aquí lo dice en su conversación con la terapeuta que lleva toda la vida luchando que tuvo un momento de paz cuando estuvo en Wakanda que eso es algo que también vimos pero que desde entonces está luchando y él solo quiere paz él se quiere alejar de todo él quiere vivir una vida tranquila pero no lo consigue y desde luego con esa lista de enmiendas que tiene no parece que vaya a tener mucha paz en el futuro más próximo de hecho no me extrañaría que siguiésemos viendo parte de ese listado de enmiendas de esos nombres que él está echando por intentar arreglar la situación y no sé por qué pero me da a mí que esa lista de enmiendas al final va a conducir va a estar relacionada con la trama principal de la serie eso va a desembocar seguramente de alguna forma a algún punto en común algún nombre que aparece en esa lista va a tener algo que ver con la trama principal no lo sé pero tengo mis sospechas de que van por ahí los tiros y esto me lleva también ya a lo que viene siendo la trama principal a la serie nos vamos acercando al final del episodio y ya tenemos ahí dos frentes por un lado el tema de los sin banderas que es Joaquín Torres el que empieza a investigar este tema se infiltra en ese grupo en ese ataque que realiza y vemos que aquí hay alguien con superpoderes o mejorado o algo por el cielo se queda eso lógicamente en el aire de hecho juegan con si esa persona es el líder o no el líder de la organización que eso si habéis estado siguiendo la actualidad pues sabéis que sabéis la respuesta no voy a decir nada pero aquí tenemos ya la presentación de este grupo que va a dar juego a lo largo del futuro me ha gustado también el tema de como Sam empieza a sospechar de que hay algo relacionado y no se deja claro pero parece esto enlazar con el tema del suelo del super soldado por algo ahora que vamos a comentar porque hay una pequeña referencia en los créditos finales que voy a comentar ahora en unos minutos porque quiero antes hablar del otro punto en la otra línea argumental que se abre al final del capítulo que es la presentación del nuevo Capitán América que es algo también que sabíamos que iba a ocurrir en el episodio bueno en la serie mejor dicho y es con la introducción del Use Agent que lo conocemos de los cómics que es la versión del Capitán América del gobierno y bueno que aquí ligeramente básicamente se limita a tener ese plano en el que saluda cámara y guiña un ojo al más puro si lo Capitán América chulesco y bueno pues tenemos ahí a Sam la reacción que evidentemente se va a enfrentar al gobierno a ver exactamente qué ocurre con esto y cómo básicamente se ha sentido engañado que seguramente a partir de aquí empiecen a resquebrajarse las relaciones de Sam con el gobierno y Maxime con lo que tiene a sus hombros que es esa deuda de dinero y donde sabe que va a tener que vender el barco de su familia algo que él no quiere hacer y ya por último en sí decir el tema de bueno la referencia evidentemente es un capítulo con varias cosas con el tema de que hemos dicho Joaquín Torres de Batroc el momento del museo del Capitán América recuperando muchísimas cosas de lo visto en Capitán América el primer vengador de hecho se cuela por ahí también la portada del primer cómic del Capitán América en el que se enfrenta Hitler tenemos todo ese tipo de cosas pero la parte más interesante viene en los créditos y es quizá donde tenemos la referencia más jugosa porque es algo que además sabemos que va a ocurrir aquí no estamos hablando de una teoría aquí hay bastantes indicios que nos invitan a pensar en esa línea y es que tenemos un plano del actor Carl Lombly que ya sabíamos de su incorporación en la serie hace bastante tiempo y por lo que se venía diciendo y por lo que vemos en ese plano pues él interpreta a Isaiah Bradley que lo conocemos como como Black Capitán América no, el Capitán América negro que es realmente uno de los primeros sujetos del programa del suero del super soldado teniendo además sus consecuencias ya digo esto es algo que sí sabemos que va a ocurrir de hecho ese plano que vemos en los créditos se ve complementado con otro plano posterior donde directamente vemos también un pequeño suero del super soldado está claro que este programa va a tener su sustancia en la serie y de hecho no me extrañaría nada que los sin banderas hubiesen conseguido acceder de alguna forma al suero del super soldado y por eso vimos a ese miembro tan mejorado con tanta fuerza y quizás es lo que sospecha Sam en general un episodio que me ha gustado muchísimo ese aire realista estamos recuperando la esencia del UCM lo que conocíamos hasta ahora y me ha funcionado bien el ritmo es bastante bueno está equilibrado a nivel de personaje algunas subtramas a mí no me terminan de gustar del todo el tema de ya lo he dicho de la hermana de Sam o por ejemplo el tema de Johnny de Bucky con la muerte cuando mató a ese inocente pero entiendo que los tienen que introducir para darnos ese trasfondo a estos dos personajes al fin y al cabo es una serie de 6 horas o por lo menos 6 episodios porque este primer capítulo ha durado 40 minutos ya volvemos al final al tema de la polémica de si son una hora 40 minutos si hemos sido engañados o no hemos sido engañados pero al fin y al cabo tenemos una serie dedicada a dos personajes y hay que profundizar en ellos hay que conocer su historia su bagaje su pasado cuáles son los problemas que arrastran cómo se enfrentan a la situación es decir eso es normal tenerlo y hombre yo lógicamente como fan me gusta ver el lado más super heroico la trama principal cómo se desarrolla eso y las tramas secundarias pues me gustan cuando aportan y ya está de hecho me gustaría ver por ejemplo más de ese pasado de Bucky como el soldado de invierno más misiones para conocer todas las cosas que tuvo que hacer que esto bueno pues ha sido explorado con Vengadores perdón con Capitán América el soldado de invierno y también en Civil War vimos parte de toda esta trama pero bueno yo tengo interés por seguir viendo cosas del soldado de invierno además la organización sin banderas cómo eso va a empezar a poner en jaque seguramente a los gobiernos porque además son sin fronte es decir que esto va a atacar a nivel mundial no va a haber problema seguramente el gobierno use al Capitán América su nuevo Capitán América para detener a los sin banderas que eso va a tener por ahí su trama si hay algo por ahí detrás escondido algo oculto que va en contra de los intereses generales y vamos a tener por otro lado a Bucky y a Sam que se tienen que volver a reencontrar hemos terminado el episodio sin tener dinámica entre ellos van a tener que unirse hacia un mal común y por eso yo digo que la lista de enmiendas me da a mí la sensación de que le va a conducir a Bucky de alguna forma a los sin banderas Sam ya está relacionado con los sin banderas lo va a intentar detener nos falta como enlaza Bucky con esta organización y ya digo me da a mí que va por algo relacionado con Hydra aunque yo espero que Hydra no tenga mucho más que ver que algo del pasado de hecho Bucky llega a comentar que Hydra ya desapareció del mapa pero que la senadora sigue ejerciendo el mal aprovechándose de esa situación de poder entonces yo espero que Hydra exista como a modo de Estela de lo que fue en el pasado y las consecuencias que ha tenido pero que no vayamos a tener a Hydra como tal en la serie sin duda me he quedado con muchísimas ganas de más me he quedado con ganas de saber más de esta trama me gusta además que sea una serie relativamente corta recordemos solo 6 episodios en sí que esto va a tener un ritmo creo que bastante frenético se me han quedado por ver la reaparición de Sharon Carter también tenemos a Zemo que está por venir bueno hay muchas cosas que todavía se van a seguir explorando y hay ganitas hay ganitas y nada más superhéroes esta ha sido mi breve review sobre el episodio esta tarde a eso de las 7 en España toca directo toca hacer debate en directo cambiamos el día del debate el sábado nos lo llevamos al viernes y además lo vamos a hacer directamente en así que nada a eso espero estar atentos a las redes sociales que por Twitter sobre todo es por la que aviso de todas estas cositas y nada más dejadme que os que os haya parecido a vosotros como habéis visto este primer episodio ha estado a las alturas no ha estado a las alturas como veis el choque frente a Wandavision os gusta que se haya retomado la esencia del UCM nada os leo chicos y nos vemos adiós y nos vemos y nos vemos